hola muy buenos días buenos días buenos días buenos días a toda esa gente bonita toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de youtube a esta hora de la mañana mi gente venimos como siempre sabemos hacerlo verdad siempre buscando y llevando lo mejor de la ganadería salvadoreña si estamos a esta hora de la mañana mi gente con todo con todo el ambiente ganadero verdad aquí estamos a esta hora tempranito tempranito mi gente saludando a cada uno de nuestros amigos suscriptores verdad llevándole siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña para esas personas que andan buscando un buen semental aquí estamos mi gente con estos dos que estamos en este momento verdad está un guirolando este que está aquí es un guirolando mire bien hecho nuevecito es que tiene preñada de estas dos novillas también que estamos aquí mostrándoles allí a ustedes allí está también ese otro que viene allí verdad que es un guir con registro eso que estamos ahí mostrándoles primero ahí estábamos para llevarles a ustedes siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña así es como estamos tempranito por la mañana mi gente miren ahí están esas bonitas novillas ya todas están preñadas verdad que están preñadas de ese toro este toro que está allí así es de que vamos a ver si lo enfocamos un poquito más la vamos a ver si le tomamos una posición mírenlo bien cortito de viril bien hecho y así está es seguir hablando que estamos en este momento ahí mostrándoles a ustedes llevándoles a ustedes verdad siempre todo lo mejor lo bonito todo lo que ustedes buscan aquí lo van a obtener siempre en su canal favorito el salvador mejorando vida mírenlo así está de elegante bueno 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 para la vaca verdad como pueden ver esas dos novillas que están ahí están preñadas de ese de ese toro también que está allí de este dirolando que estamos aquí presentándoles a ustedes verdad llevándoles la a ustedes siempre lo mejor también les pedimos de favor que nos ayuden a suscribirse al canal me mi gente al canal el salvador mejorando vidas suscríbanse al canal compartan los vídeos ayúdennos a continuar verdad para seguir adelante también les pedimos verdad que si quieren más vídeos de ganado lo pueden hacer también en el nuevo canal verdad que estamos dándoles seguimiento también a la ganadería salvadoreña la ica de mejorando vida así se llama verdad el nuevo canal que estamos allí llevando para ustedes llevando para ustedes ahí está ese bonito bonito y elegante toro guirolando que estamos allí dándoles seguimiento es una chulada precioso precioso el toro para que ustedes puedan tener ahí están ahí están esas novillas esa está preñada de ese guirolando verdad que estamos allí en este momento mostrándole igual que es la otra que viene allí verdad esas dos joscas ahumadas son están preñadas verdad de ese bonito 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 y elegante toro es un toro reconocido 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 verdad debido a la genética que trae viene de un excelente de una excelente línea genética verdad que ustedes pues cuando si quieren más información pueden llamar a mi número de teléfono verdad porque luego inventamos nombres aquí en el canal y resulta que siempre salimos salimos siempre salimos verdad que no no es como la gente dice sino como no ves como nosotros decimos sino como los demás de si dicen saben decir o continúan diciendo así es de que mi gente para evitarnos mejor llamen al al 63 08 25 57 al 63 08 25 57 ahí están miren estos elegantes chulos chulos toro que estamos allí dándoles seguimiento mi gente como ustedes pueden ver ustedes saben verdad y conoce miren ahí están las dos novillas estas que están aquí están preñadas del guirolando que estamos ahí mostrándoles ahí está ahí está también ese bonito toro guir que estamos en este momento allí es un hijo de fabuloso guir que estamos ahí mostrándoles a ustedes llevándoles verdad a cada uno de ustedes lo mejor como siempre verdad ustedes tienen lo mejor en sus corrales así es de que así estamos nosotros tempranito por la mañana verdad llevándoles y mostrándoles a ustedes lo mejor mírenlo aquí está así está de elegante ese guirolando nuevecito nuevo 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 de paquete empieza a trabajar igual que este otro que estamos aquí mostrándoles verdad este pichón está allí para ustedes así es de que ahí estamos nosotros para poderles mostrar y llevar a ustedes lo mejor mírenlo ahí está ahí está ahí está ese guirolando verdad como pueden ver miren ahí está esa novilla también que estamos dándoles seguimiento verdad novillas que los han pedido ya también está preñada esta novilla de buen buen toro verdad así es de que ustedes que que buscan algo bonito ustedes que buscan algo bonito miren mansitas mansitas están a un pie donde estamos nosotros miren no hay problema verdad con ellas verdad debido a que como ya las conocemos ya sabemos verdad lo que ellas son entonces aquí está ese bonito guirolando verdad que estamos allí chulo el color que tiene sardo negro y rojo blanco verdad de buenos colores así es de que ahí estamos como siempre sabemos hacerlo llevándoles a ustedes todas estas novillas miren ahí están miren es algo de que cuesta encontrar verdad pero siempre aquí en jocoro monazán siempre tenemos verdad la suerte verdad de poder encontrar toda esta belleza de de toros o vacas porque hemos visto verdad la hemos visto como como está el el trabajo de cada uno de ellos y el desempeño que han tenido verdad gracias al todopoderoso siempre verdad por por encontrar estos bonitos sementales verdad no sabemos que no es fácil pero tampoco imposible ya que el todopoderoso lo permite así es de que así estamos para poderles brindar a ustedes lo mejor de lo que ustedes andan buscando ahí está disponible ese guirolando que estamos ahí mostrándoles a ustedes así está de elegante chulo ahí están esas novillas también disponible cualquier pregunta pueden llamar a mi número de teléfono al sesenta y tres cero ocho veinticinco cincuenta y siete ahí vamos a estarle dando toda toda la información necesaria verdad que ustedes necesiten para poder para poder estar con ustedes miren ya esa sarda mañana se va esa sarda miren ya comenzó a hacer la leche ya o a esa otra de ellas grandota sí ahí estamos mi gente bendiciones para todos vamos a ir a grabar otra vaca verdad que está ahí de las buenas de las que están preñadas también de un toro guir con registro para que ustedes tengan conocimiento de lo que llega así les dejamos este bonito miren bonito panorama aquí es donde ellas se mantienen aquí en estos en estos cerros plan cerro y todo ellos están hechos por para todos así es de que mi gente bendiciones bendiciones para todos que dios los bendiga nosotros vamos a continuar como siempre buscando y llevándoles a ustedes lo mejor lo mejor de la ganadería salvadoreña gracias gracias ahí está mi número a llamar es al sesenta y tres cero ocho veinticinco cincuenta y siete a compartan este video suscríbanse al canal activen la campanita de las alertas también lo pueden hacer en el canal la hija de mejor y tres cero 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 y